Mis amigas aquí pero no quieren que la graben Así que finalmente no va a haber video Vamos a participar durante la pausa Voy a intentar convencer a mis amigas que participen en el video Voy a intentar Hola, ¿cómo están señores? Hoy en día les voy a mostrar un video sobre Amigas mías que hablan francés Pronunciando nombres en español Vamos a ver cómo les sale, ¿ok? Vamos a comenzar aquí también ¿Qué es eso? Aquí está mi amiga, mi amiga Genevieve Hola ¿Hablas español? No Aquí está mi amiga Vicky Hi ¿Y tú hablas español? No Nada ¿Qué pasa? Bueno, díme José Armando ¿Puedo decirlo? No José Armando 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 Hay que hacer la pronunciación de José Luis José Luis José Luis Fernando Colunga Fernando Colunga Fernando Colunga Fernando forecast Fer Oh my god Antigiano Julia Antonia Mercedes María la del barrio María la del barrio Barrio María la del barrio La ursurpadora La ursulpadora La ursulpadora La ursulpadora No me diría que Ursulpadora Ursulpadora La ursulpadora Padora La ursulpadora Eso me salió Me salió el culo por la culata ¿En serio? No, no Olviden eso Finalmente Aquí mis amigas Lo lograron Fueron Ni me salió el chiste Porque lo dijeron bien ¿Es que vous avez de no Por moi? En francés No sé si era capaz de conocer Guita 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 Aquí me están poniendo nombre Ya ver que yo digo No, no No, no 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 Piene Un No Ay, no se puede. Un jaseur, se sache, chas. Sem son chien, sem chasis. Esa. Damn! Un jaseur, se sache! Chuchuchuchuchuchuchuchu. Se sube, no se puede. Un jaseur, se sache. Un jaseur se sache. Un jaseur, se sache. Un jaseur se sache. Ton reuma. Tienes un québécois en fin. Si, go! Un jaseur, se sache chasis. Sem son chasis, sem chasis. Oh, damn. Oh, damn. Hey, j'se pas peur. Y, aujourd'hui, je vais parler un peu français. ¿Por qué? Porque mi lengua... ¿Tú te molestes de mí ahora? ¿Tú te molestes de mí? Díme algo que tú sabes en español como los que tú conoces Gracias... Hola ¿Es verdad? Justo eso? Gracias y hola ¿Puedes hablar para otro caso? 17... 18... 18... No, no me recuerda ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que yo prefiero? Gracias por haber participado en el video De nada De nada De nada Por haber participado en el video Pues en este video les mostré a mis amigas que hablan francés intentando decir decir nombres en español Pero finalmente ¡Wow! Lo dijeron bien, ¿eh? No me salió tan... Díganme ustedes nombres A ver, nombres que sean difíciles de pronunciar en español A ver si les puedo preguntar La próxima vez Así que, gracias de ver el video Besitos Los quiero mucho Y si les gustó el video Pues denle en like Como siempre Si les gustó el video Denle en like Dejen su comentario Síganme en Snapchat Twitter Denle en like A la página de Facebook Y pues nada Nada más que decirles Besitos Y vale gracias Mua